Han resuelto un paro para el día 30 de abril, que nos vamos a unir en la lucha a nivel nacional con otros gremios que también se van a acoplar a esta pelea. Así que sí, la Asociación Bancaria Seccional Jujuy también decidió adherirse a esta medida, medida de fuerza, y bueno, comunicarle a toda la sociedad que el día martes 30 cese de actividad de los compañeros bancarios. Lo que sí vamos a definir, eso va a depender de acuerdo a las reuniones del delegado, es la modalidad del paro. ¿Cómo van a ser, por ejemplo, con los cajeros? Como siempre se acostumbra, siempre en todos los bancos, ya cuando se prevé estos tipos de medidas o ya sean fines de semana largo o días feriados, ellos acostumbran a ser una carga, como quien diría, una carga de más, para que puedan solventar o paliar esos días, o ese día prácticamente, el día martes, para que la sociedad cuente con dinero en los cajeros.